Pues bueno chavos, no les puedo explicar bien ahorita por las prisas Vamos camino al antro, vamos a tomar fotos en cabaretito neón Entonces ya vamos un poquito tarde, pero ya vamos volando Ahorita les sigo grabando todo lo que va a pasar el día de hoy Por favor, quédense en el video y acompáñenme Pongan atención, la prisa ya llegó En este movimiento solo sobrevive la mejor ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Si se preguntan qué estoy haciendo, pues sí, solamente le estoy haciendo a la mamada Nadie de todos vota chavos, pero déjenme les cuento sobre este video No sé si ustedes recuerdan que más o menos por diciembre del 2015 Bueno, a finales de año, yo soné un video donde les dije que iban a suceder cosas nuevas en el canal Si no se han dado cuenta, si han cambiado por ahí una que otra cosita Como nuestro fondo, nuestra hermosa senabraza de travesías de un travesti Con foquitas, hecho con unicel Pero con todo el amor del mundo chavos También cambiamos el intro de los videos, no sé si recuerdan el pasado Pongan atención, la prisa ya llegó En este movimiento solo sobrevive la mejor Y ahora el nuevo Pongan atención, la prisa ya llegó En este movimiento solo sobrevive la mejor Que la verdad a mí no me convence mucho el nuevo, no me gusta Pero pues es lo que hay chavos, es para lo que alcanzó y es lo que yo pude hacer, ¿verdad? Ojalá me guste y no piensen igual que yo que es malísimo Entonces yo me puse mejor raz Tranquila, 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 tranquila No hay prisa Tenía una foto de nuevo No hay prisa No hay prisa Tenía una imagen ya, como más... Pues más china, ¿no? No, 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 no Podría escuchar todo eso de lo del letrero y lo del intro y solamente contarles... No, yo no sé Es que quiero platicar como fue y un poco de los videos de lo que tengo A contarles como que fue y como que me levanté a mi hermano y que... No, 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 no Pero no sé como empezar a platicar Pero algo de lo más importante chavos y lo que yo siempre había querido y había deseado... Era que me hicieran un book fotográfico para la nueva imagen del canal Y también creo que sería una buena carta de presentación para mí que me hicieran unas fotos donde me viera bien bonita, ¿verdad? Aunque no lo resté pero que me ayudaran ahí y me quitaran con el photoshop las arrugas... Me hicieran un poquito más guapa... Yo nunca he tenido así un book fotográfico, nunca me han hecho un book de fotos... Bueno, sí, ahora que me acuerdo de veces me hicieron fotos para un video de la banda Aljibe... Sí, yo tampoco la conocía, ¿verdad? Jajaja Ay, ya... Tengo todo el mega, ahora sí comen, guio Ay, ya... ¿Cómo estás chiquita? Un hombre, por favor Ok, mi amor... Hola, mi tapo macho... Me gustó conocerte... Te haré un gran descuento... Y voy a complacerte... Todo lo que me pidas... Yo te lo voy a dar... Dame un bookamitas... ¡Para un calentamiento! Ay, ya... Entonces yo me puse a investigar Sobre el fotógrafo, sobre los costos Pero yo encontré un fotógrafo chingón Yo encontré un fotógrafo súper amable Que se llama Osvaldo Acosta, chavos Y entonces el día llegó Nos quedamos de ver a las 11 de la mañana Pero como yo soy un ser nocturno Que luego me cuesta mucho trabajo levantarme temprano Y la puntualidad no es mucho, mucho lo mío Pues qué creen, chavos Llegueta Vámonos Pues bueno, chavos No les puedo explicar bien ahorita por las prisas Vamos camino al antro Vamos a tomar fotos en cabaretito neón Entonces ya vamos un poquito tarde Pero ya vamos volando Les digo que las otras van a ser en cabaretito neón Para los que no lo conozcan Se encuentra en Florencia La que se saca al ángel Y el número 66 Al lado del taller Ahí está cabaretito neón Déjenme les cuento un secreto En este edificio En el cuarto, quinto piso creo Mira enfócalo Aquí me pararon la nariz Hace como unos 6 años, ¿no? Sí Hace como 6 años aquí me pararon Vénganse Se supone que tendríamos personal que nos prendiera las luces Personal que nos echara humo Pero pues por mi retraso El personal se fue Y solamente quedó el fotógrafo Pues ahí es Sí, sí vino el lejos Sí, vino bien el lejos Así como estás Tiene nombre Cuando estás de niña ¿No? ¿No? O sea Porque igual Te iba a decir Pues que entra en entidad Pero si estás así Pero yo no igual Porque se me ha divertido ¿No? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Entonces Vamos a empezar Movió un poco la iluminación Es la que te va a decir ¿Qué hiciste? ¿Por qué? ¿Cómo creaste? ¿Qué? Así es el flashazo Para que rebote mejor la iluminación Entonces ¿Estudiaste? Sí De hecho Atrevida de leer ¿Cómo crees que teSUO? Pero dentro de la carrera de diseño Llevé fotografía Dos años Entonces al salir Bueno De por sí me enamoré de la foto Y al salir Empecé a tomar diplomados Es que Si no te actualizas Te vuelves obsoleto Igual las cámaras Entonces Entonces, ahorita hay una preciosidad de cámaras, pero cuestan $60,000. ¿A quién me dijiste $60,000? No, no. Mejor me pongo las chichis. ¡En las caderas! Y pues ya saben que Ángel no es muy bueno en todo que digamos, y de modelo pues también me muero de hambre, chavos. Como que era una tabla modelando, como que no tenía como esa curva, no se va a acomodar las piernas, no se va a acomodar las manos. Más perfil, no tanto tres cuartos, eso es. Ya que estás de perfil, sí, pero estoy viendo... Yo creo que como en Mónica ya está en el cabello. Tu cara se me... Más, 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 más. Eso es, exacto. Eso es, exacto. Voy a comenzar a tomar la cara y mira. Eso es. Eso es, ¿cierto? Tienes que te das tú en esto. Ay... O si te das... Ay, ya. Ahí ya me la pitan. Ahí me la pitan. ¿Qué me la pitan? Ok, un pasito a tu desierto Mata un poco más tu carga Ahora si puedes Ya tenemos ahorita Un poco más sentada Tus piernas dirigidas al centro Si puedes levantarlas un poco Quiero a ver Más corto Más corto Con el fondo piñateo Postando la vida piñata Para que no se pierda más costumbres Porque las hicimos en diciembre Yo 24 millones de euros 21 amantes que me están esperando Aguas Igual Yo creo que si podemos hacer Como aquí Me recarga la cinturita Está sacando una Pues bueno chavos Esto fue un poco lo que pudimos grabar Llegué tarde de verdad Perdóname, te juro perdóname Me hiciste sentir bien Me hiciste a tu corazón Osvaldo, muchísimas, muchísimas gracias Chavos, si ustedes quieren un book El Cobra Super Económico Y es una persona mega, mega profesional Osvaldo, denos tus redes sociales Para que te busquen Ok, me pueden encontrar en Facebook Como Osvalchamps Este, en Twitter Me pueden encontrar como Osvalchamps Y la revista es gratuita O sea, lo más importante que es gratis en la revista Así es, no tan gratis Anunciarte pues no tan gratis Pero es muy barato Osvaldo, una vez más, muchísimas, muchísimas gracias De verdad, de todo corazón Me hiciste sentir La más guapa, la más chidona La más perra Gracias, gracias Adiós chavos Los quiero mucho Con esas fotos Con esas fotos puede cambiarle La foto del perfil del canal La foto del Instagram La foto de mi página de Facebook Chavos, por favor Recuerden que yo los quiero mucho Nos vemos la próxima semana Mi nombre es Ángel Ambrosio Si te gustó Comenta, comparte, suscríbete Todo, todo eso que siempre les digo A ver la de oro Si te gustó Compártelo con tus amigos Y no con tus enemigos Chavos, ya no sé qué decir Porque este video me ha costado Mucho trabajo grabarlos Pero recuerden que los quiero mucho Y sin más preámbulos Adiós Y le quiero mandar saludos Le quiero mandar un fuerte abrazo Y un beso A Eva's Valera Argon También le quiero mandar un beso A Enrique Lobo Le quiero mandar un beso Y un abrazo A Antonio Noguez Ayala Le quiero mandar un fuerte abrazo A Julio César Cruz Hernández También a Vito Bautista Hernández A Arthur Crum Recuerden que soy muy mala Para los nombres de chavos También le quiero mandar un abrazo A Antonio Piña A Edson Ortiz Centeno Amigo, te mando un beso Le quiero mandar un fuerte abrazo A Angie Monsi Baez A el revista Le quiero mandar un beso Le quiero mandar un beso Le quiero mandar un beso A Ariel F. Ortiz A Nirvana A Valentina Alonso Valentina Alonso Nos previo juntas cuando eh A Nicole del Río A Lucerman A Omar Cosiel Cruz Purata A Enrique Camacho A Dani Zodio Alvarado A Susan J. Álvarez A Eli Rivera Chavos También a Brandon Duarte A Ariel Rosas A Alonso Quechito Que siempre llamas Quechito A Anaí Frausto Carmona Amiga, te quiero mucho Y a Henry A Henry Fendi Y por último A José Ángel Santiago Y a Susa Chavos, les mando un abrazo Bien fuerte, un beso bien fuerte Gracias por ver mis videos Yo también los quiero mucho Y todos los que les faltaron Chavos, nos vemos la próxima semana Adiós